No me importa lo que da mi salida, porque su vida quiere abrir colombia Solo en una disculpa el momento, que el tiempo se acaba y otras no llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan Bebiendo, fumando y huevo, no recibo vacilando de parito lo llegan En la discoteca De mañana a la estrella 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 En la discoteca De mañana a la estrella